No sé cómo haré la copa. Aquí estamos en Pañuelas. Mira. Mira a ver. Y ahí se lo tiene las gomas de explota. Mira. Mira. Una goma. Ay, Dios. Ahí se las come. Mira, brother, dígale ahí a la cámara, dile algo ahí. Corillo, papi. Vamos a vacilar, papi, vamos a vacilar, es la que hay. Mira, entonces, estamos aquí, mira, clase de leche, con un cajo ahí, pero que se jode el cajo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, con la que hay ahí. ¡Woooh! 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 ¡Vale! 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 Espera Se van, tú dices Se van, se van Se van Se van Se van era tripipsi Era pues pero el veredicto es que se van Y yo digo que se van también Esa es la que es así que Check it out Dale No nos vamos a dejar Vamos a medrezar Con oficiales Escuchó señor alcalde Abansando del poder Sin poder Sin saber Que al pueblo mío Nunca lo verán caer Son terroristas Con uniforme flaca Que no haces un trabajo Yo que por el techo sale Es la isla de la muerte Paraíso del reviento La culpa de esto La tiene el gobierno Dime, ¿qué estás haciendo? Que nos estamos contiendo Y el campeón es todo el chiste No lo estamos viendo Camarón te está durmiendo La corriente va a llevar Te daré un tono y aparte Los grates de taparte Que la policía Cuanto rico Te vas a abusar Los derechos violando La gente es pobreando Pero pa' callarme a mí Tienes que matarme No puedes censurarme Tampoco voy a restarme Que el tranquilo que usted tiene Todo ya saben que existe Como hacer un cuerpo entrado Que no va a ser un chiste Dale, tírate la chanta Que mi línea es ancha Te estoy hablando a ti José Figueroa Sancha Póngase a trabajar ¿Cómo quiere que hacerlo? En 2012 lo puesto Van a perderlo Voy a alzar mi voz En son de protesta Va a dejar de estar El pueblo que el gobierno apuesta En el sistema judicial La corrupción es gigante Que que la policía Puerto Rico Es lo que aparenta Esa es la policía 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 Esto es para dejar de clave Un pueblo no puede Te meter por bien El gobierno tiene que Te meter miedo a tu pueblo Nadie se va a olvidar Yo te he vestido A la voz A los pueblos A los más sólidos A los pueblos A los pueblos A los pueblos A los pueblos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.